Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro compromiso ineludible es con la naturaleza. Nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. La vida en nuestro medio. Somos la emisora Amiga del Medio Ambiente. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy traemos un tema muy, pero muy interesante a este podcast, a este programa de radio que transmitimos a través de plataformas digitales que nos amplifican y los medios que hoy permiten que lleguemos a los dispositivos digitales para en algún momento con los diferentes temas que hacemos aquí en este programa con los invitados especiales, lleguen herramientas, lleguen tips que puedan ser muy útiles en la vida de cada ser humano, sin distingos de clase, color, política, religión o limitaciones. Hoy nos acompaña una invitada muy, pero muy especial, desde Madrid, España. Es terapeuta holística y estará con nosotros, Constantina Camasa. También desde los Estados Unidos, el señor John Verdomo, otro maestro, un hombre sabio que nos va a ayudar y que nos va a acompañar hoy con este interesante tema sobre ansiedad y depresión. Ya llega el tiempo para compartir, con ilusión, esperanzas y amor. Todos queremos un mundo mejor, donde podamos vivir. Nuestro oxígeno. Navidad, llegó Navidad, todo se envuelve entre sueños de paz. Nuestro oxígeno te desea, una feliz Navidad y prosperidad. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliette y a todos ustedes amables oyentes para que entremos en este tema, conozcamos un poco de nuestra invitada y al mismo tiempo, conozcamos desde Europa, qué datos salen sobre la ansiedad y la depresión. Bienvenida, Juliette. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted y para cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Como usted bien lo acaba de mencionar, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. John Perdomo es un gran maestro y también director del movimiento Fuerza de Luz y siempre nos permite contar con invitados muy especiales que aportan gran conocimiento y sabiduría en cuanto a diferentes temas. Y también tenemos un episodio muy especial que no solamente tocará nuestras mentes sino que también nutrirá nuestro bienestar emocional. Porque en un mundo donde la ansiedad y la depresión afectan a tantas personas es esencial encontrar herramientas que nos ayuden a cuidarnos de manera efectiva. Entonces hoy nos acompaña también una experta en el tema, ella es la maestra Constantina Camasa, terapeuta holística. La maestra Constantina ha dedicado su vida a explorar precisamente las múltiples dimensiones del ser humano y cómo el autocuidado consciente puede ser una poderosa herramienta para mitigar los impactos de la ansiedad y la depresión. Y a través de su enfoque integral, combina técnicas de sanación y autoconocimiento que invitan a cada uno de nosotros a conectar con nuestro interior y a fomentar un estilo de vida más equilibrado y saludable. Entonces durante este episodio del día de hoy, la maestra Constantina y John Perdomo nos hablarán sobre qué es el autocuidado consciente, cómo implementarlo en nuestra vida diaria y nos compartirán consejos prácticos para aquellos que enfrentan desafíos emocionales. Así que principalmente le doy la bienvenida a nuestra maestra Constantina Camasa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por esta bienvenida maravillosa, por permitir, por todo lo que estáis compartiendo, el trabajo que se está realizando desde el amor y para aportar al mundo a esa persona que necesita escuchar esta información y este podcast del día de hoy. Gracias de nuevo. Y bueno, vamos a abrir un poquito este mundo del autocuidado consciente. Gracias por la presentación. Como ha estado, me dedico a empoderar a las personas desde un enfoque holístico. Mi objetivo es compartir con las personas la importancia del bienestar integral, incorporando soluciones naturales y tener un estilo de vida consciente. Por eso, hoy vamos a tratar de cómo reducir la ansiedad y la depresión a ciertos momentos de más estrés de nuestro día a día a través del autocuidado consciente. Qué maravilloso, el autocuidado consciente. Y usted lo decía, desde el amor, desde esta energía maravillosa que está en cada uno de nosotros y que se puede empezar a recuperar con la armonía. La armonía es el principio del amor. Saludamos y damos la cordial bienvenida al maestro John Perdomo desde los Estados Unidos. Gracias también a usted por aceptar la invitación. Qué bueno que estén trabajando toda una campaña para lograr autoayuda. Lograr que cada ser humano que en algún momento, por cualquier circunstancia, entre en ansiedad, pueda buscar ayuda, pueda aceptar ayuda al expresar su sufrimiento o su padecimiento. Y comience con soluciones sencillas, pequeñas, pero al mismo tiempo valiosas, hasta que con varias soluciones pequeñas, sencillas, se trascienda, se supere, eso que es tan difícil en algunos momentos, pero que al mismo tiempo, cuando se encuentra la clave ideal desde el amor, pues comenzamos a trascender y a dejar ese sufrimiento, esos malos momentos. Bienvenido, maestro. Fuerza de luz para todos. Es un gusto de verdad compartir espacio con ustedes. Gracias al Espacio del Oxígeno, gracias a las filiales y las emisoras que reproducen estos contenidos. Y claro, gracias al equipo, a ustedes, que nos permiten llegar con lo que hoy hemos llamado el cuarto ciclo seminarios 2024 sobre ansiedad y depresión. Y bueno, lo insistimos, ¿no? Hemos elegido este tema porque es uno de los temas más solicitados en nuestro transitar holístico. Es un gusto de verdad, maestros, todos desde nuestras experiencias. Bienvenidos. Qué valiosas son las experiencias que cada uno tiene y gracias a ella poder aportar, ayudar con sabiduría a otro ser humano. Vamos entonces nuevamente con usted, Constantina Camasa, terapeuta holística. ¿Qué datos salen desde Europa en relación con este tema de la ansiedad y la depresión? ¿Qué tips puede entregarnos usted hoy? ¿Qué herramientas puede entregarnos para el oyente que necesita en cualquier lugar, en cualquier momento, una ayuda, una orientación? Empezar un poco con estos datos, ¿no? ¿Por qué es importante hoy en día hablar de estos temas, de empezar a volvernos conscientes? Ya explicaré lo que yo interpreto a través de esta palabra y del autocuidado consciente. Pero primero comentaros que según la Organización Mundial de la Salud, pues la ansiedad ha aumentado un 25% a nivel global después de la pandemia. Estos datos, pues nos hacen como vale, nos cuenta de que son hechos reales, esto está pasando y volvernos conscientes de lo que está ocurriendo y cómo podemos revisarnos, mirarnos para ir reduciendo esto, lo que está pasando y por consiguiente disfrutar de la vida porque estamos buscando eliminar o reducir esos momentos de ansiedad, de depresión, de qué está pasando con mi vida, de no verle un sentido, de no ver la belleza que hay detrás y quedarme estancado en esa apatía y dolor. También en Europa, según la Comisión Europea, tenemos unos datos importantes como por ejemplo el 46% de los ciudadanos de la Unión Europea han tenido un problema emocional o psicosocial en los 12 meses. Observar que en Europa es un tema relevante al que se le necesita prestar atención. Por otro lado, como que me genera mucha alegría que el 89% de los ciudadanos de la Unión Europea están de acuerdo en que promover la salud mental es tan como promover la salud física porque no somos solo el cuerpo. Se ha hecho mucho hincapié en tener un cuerpo saludable, como prestamos atención solo al cuerpo, pero no estamos dando el paso previo a ver cómo estamos mentalmente, qué tal nuestras emociones para estar como bien físicamente. Ahora hacemos hincapié en que las emociones juegan un rol muy importante y no son posibles, ¿no? Como no las podemos ver no las hemos prestado tanta atención pero juegan un papel muy importante luego como consecuencias en nuestro cuerpo físico ya sea a nivel de dolor, de enfermedad, lo iremos comentando. ¿Te interese del tema tratar en cada emisión? Búsquenos en Facebook como Nuestro Oxígeno Oficial. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro Oxígeno La Otra Radio Quería preguntarte Maestra Constantina no sé si sea oportuno ¿cómo nace tu proceso? O sea, conociendo tu edad de 26 años ¿cómo es que te intencionas inicialmente en ayudar a otros? O sea, esa esencia que en muchos nacen edades un poco más superiores ¿cómo es que sientes el deseo de dedicarte a ayudar a otros y ayudarles a mitigar su ansiedad y depresión? ¿cómo lo haces maestra? ¿cómo ha sido tu proceso? Guau, sí, como es un proceso que requiere mucha voluntad y elegir tomar decisiones porque no es el camino que a mí me haya generado más comodidad. Lo típico de tengo trabajo y estoy contenta porque ya tengo lo que he deseado y todo va en línea este camino surge desde un llamado interno desde que yo he empezado el camino del autoconocimiento de empezar a hacerme preguntas de darme cuenta de cómo estaba haciendo las cosas para qué estaba haciendo las cosas y la vida que llevaba he ido descubriendo herramientas que es la que más me hizo conectar con este llamado de interno al servicio de las personas fueron las terapias energéticas para mí la activación de la energía me hizo conectar con un éxito que era más allá de como te decía mi vida hasta ese momento tenía mi puesto de trabajo todo súper bien en la oficina en una multinacional pero cuando empecé a conectar con mi ser auténtico de verdad llamado interno es que no se puede explicar en palabras simplemente te estás dando cuenta de que estás siguiendo que empiezas a descubrirte y que es algo que no tiene más es como por aquí es el camino y a pesar del miedo de la incertidumbre de todos estos momentos de que también por la ansiedad de ¿será que tengo que ir por ahí no? como mucha duda de mí misma porque había miedo porque no conocemos el camino y en ese momento fue como valentía tienes que tomar una decisión y si está llamando internamente es por ahí por mucho miedo que haya pero confía confía en ti y confía en Dios en el universo llámalo como quieras yo prefiero llamarlo Dios para mí Dios siempre me ha acompañado en este viaje siento que estoy en el camino porque hay paz interna siento que es el camino correcto porque a pesar de los nervios de toda esta incertidumbre hay paz a la hora de tomar una decisión me ha guiado y lo que me guía me siento plena me siento en propósito al comparar desde mi experiencia desde mi proceso de autoconocimiento y como yo le he visto la importancia también de lo que estaba diciendo del autoconsciente para mi plenitud para conectar con lo que soy verdaderamente esencia y y quitarle importancia a lo que llamamos problemas porque lo que hace de una situación que se ha visto como un problema es nuestra interpretación es el peso que le estamos dando y el poder porque yo cuando no reconozco el poder que hay en mí lo estoy entregando fuera ya sea una persona ya sea una situación y por eso ahí yo cuando no estoy en mi poder el poder creador el poder divino que hay en mí viene la incertidumbre viene la tristeza la apatía el miedo el odio todos estos niveles que no nos permiten tomar las riendas de nuestras vidas y dar el paso y ir hacia adelante eso es como el siguiente ¿no? la valentía de planta en tu propia vida y lo repito no es el camino cómodo no es el camino de rosas pero lo sientes cuando por dentro te lo está pidiendo como todo tu ser a pesar del miedo sabes que tienes que ir por ahí es como un despertar ¿no? es como hasta ahora no lo sabía no era consciente de ello pero es que ahora ya lo soy y no puedo cerrar los ojos y pretender de que esto no está y no existe creo que nos pasa mucho también por eso por el miedo nos puede abrumar a descubrimientos sobre nosotros mismos y es un trabajo continuo yo sigo yo estoy ayudando ahora a las personas pero me sigo puedo dejarme ayudar voy a terapia yo hago terapia porque es como un yo doy y recibo doy y recibo no me he solucionado la vida no he iluminado si no no estuviera aquí así es maestra Constantina y por eso nosotros de verdad que admiramos mucho la labor que ustedes realizan y valoramos mucho estos espacios que son tan valiosos porque la ansiedad y la depresión es una realidad y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por estos momentos donde necesitamos autogestionar nuestras emociones y aprender pues a sobrellevarlas de una manera consciente y adecuada y precisamente quisiera preguntarle si nos puede explicar qué es el autocuidado consciente y en su experiencia de acuerdo a todo lo que nos está contando por qué es crucial precisamente el autocuidado consciente en el contexto de la ansiedad y la depresión y cómo este autocuidado consciente puede ayudar a las personas que están luchando con estos temas cuando hablo de un autocuidado consciente hago hincapié en un bienestar integral ya no está solo en un equilibrio a nivel físico como el autocuidado básico de nutrirnos sino que también estoy hablando de un autocuidado mental y emocional de que no soy solo el cuerpo físico incluso yo comparto la idea de que somos un cuerpo no somos la mente y no somos las emociones sino que solo lo alimentamos pero no somos eso en ese sentido nosotros tenemos este cuerpo que administramos y a través de él me permito yo tengo oportunidad de acceder a unos pensamientos acceder a unas emociones como sentirlas pero no hacerlas mías el autocuidado consciente nos enseña a integrar un estilo de vida equilibrado de tal manera pues que en un momento de ansiedad tener varias herramientas que nos ayuden en estos diferentes planes solo físico en el físico pero también mental emocional y por supuesto energético porque comentaba un poquito antes de sobre las terapias energéticas es ahí cuando yo como que he ido adquiriendo herramientas empezado de desarrollo personal luego terapias energéticas armaterapia y vale soy un cúmulo de todo es como voy a ver porque no soy solo esto yo no puedo tratar a un paciente o como ver a una persona enfocarme solo le quiero ver el contexto le quiero ver lo que hay detrás de lo que me está contando que le está pasando es importante empezar estamos buscando solución fuera es muy importante acudir a profesionales porque como comentaba yo sigo yendo a terapia es seguir nutriéndome pero desde donde lo estoy haciendo y yo abrirme aprender a integrar en mi día a día herramientas a ser consciente la principal y responsable de mi vida y que todo lo que puedo recibir como externamente como una ayuda externa está muy bien pero si yo tengo la responsabilidad para sostenerme y tener la confianza de que hasta que yo no dé el paso de tomar la responsabilidad y decir vale hasta aquí yo ya no quiero esto en mi vida yo quiero lo otro que es lo que tengo que hacer para ir hacia otro camino por muchas soluciones que te vengan desde el exterior no van a tener efecto porque tú no estás en yo tomo la responsabilidad de mi vida entonces ¿cómo puedo yo empezar a a integrar autocuidado consciente para de alguna manera gestionar las situaciones no vamos a eliminar las emociones vale porque a veces creo que también podemos yo ya no quiero sentir dolor ya no quiero sentir ansiedad nunca más en mi vida desde ese miedo a no quiero que me vuelva a pasar esto y eso seguir eso es miedo no es miedo es como yo voy a aprender a gestionar esta situación para que cuando me vuelva a pasar pues ya no me quede ahí no lo sé depende de cada caso un día una semana un mes y no tener el poder de levantarme es muy importante empezar a estar atentos a uno mismo ¿por qué? porque somos diferentes y más allá de un diagnóstico o que pueda decir una persona que te esté viendo es tú contra ti porque somos un mundo y venimos de un contexto diferente no tiene nada de una persona que nació en España o que nació en Irmanía como es mi caso a una persona en Colombia vienen de un contexto diferente yo ya vengo con mis creencias la manera en la que veo la vida entonces no tiene sentido compararme yo creo que también se genera mucha ansiedad desde la comparación desde quiero los resultados que tiene la otra persona y no los voy a tener porque yo no veo lo que hay internamente en esa persona no sé si me explico a veces se genera frustración porque vemos y sobre todo hoy en día las redes sociales como que estamos bombardeados de mucha información muchas personas que logran sus objetivos que tienen mucho éxito si yo no soy consciente de quién soy y que cada uno tiene su camino y que yo estoy en el mío propio tengo mi peso mi ritmo mis tiempos y me valoro y me amo yo puedo caer directo en frustración en ansiedad y en en un agobio de yo no voy a eso yo no puedo conseguir eso y como totalmente me estoy creando un mundo de quiero irme de este mundo o no lo sé como puede llegar a niveles muy profundos si no prestamos atención entonces se trata empezar a prestar atención ¿a quién? a uno mismo y a conectar con ese poder de lo que estaba haciendo es muy importante esa es la clave empezar a reconocerme como yo soy la que tiene el poder y nada externo no me puede dar la paz y tampoco me la puede quitar es un trabajo no es una cosa que venga de un día para otro es verdad pero ya el primer instante de tú darte cuenta y decir vale yo sé que está en mí ahí ya ha habido un cambio de chile ya no estoy esperando externo ya sé que todo parte de mí es una transformación de adentro hacia afuera mi realidad externa viviendo fuera va a ser cuando yo haga un cambio internamente a como yo estoy viendo el mundo como usted bien lo decía es un proceso de autoconocimiento de autoayuda y hay muchos tips como aceptar ayuda como usted bien lo decía en su maravilloso proceso mantenerse activo realizar una dieta saludable mantener una adecuada higiene del sueño establecer una rutina diaria establecer pequeñas metas y celebrar los logros practicar actividad física regular utilizar técnicas de relajación vivir el presente de la mejor manera cuidar la armonía que es el principio del amor si hay armonía como usted bien lo decía también hay paz esa paz tan necesaria en nuestro interior en nuestra propia existencia en nuestra propia vida mantener conexiones sociales positivas constructivas creo que son muchas las herramientas y al mismo tiempo ese lindo proceso que usted nos ha hablado gracias a la pregunta que formuló Juliet y formuló también John Perdomo en una persona tan joven pero que realmente se ha ido cargando de sabiduría al trabajar sobre sí misma en el autocuidado y poder ayudar a otras personas y también seguir recibiendo ayuda le parece esto muy valioso maestro John Perdomo de verdad que que importante tener personas como la maestra holística terapeuta Constantina Camasa hay algo que quisiéramos aportar y es la gratitud o sea cuando bueno ya lo hemos hablado en algunos podcasts anteriores y la ansiedad y la depresión vienen de estar en ese futuro o en ese pasado ¿no? la ansiedad es futuro la depresión es pasado pero hay algo que nos libera y nos da un contexto mucho más real y nos conecta con un universo abundante y es la gratitud y de la gratitud estaremos hablando en la segunda parte de este podcast de este programa de radio después de una breve pausa con nuestros invitados el maestro John Perdomo y la maestra terapeuta holística Constantina Camasa y la maestra Terapeuta